¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la vio venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Alemán, mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ahí la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Alemán, mejor morir Ay, chiquita Ay, ay, ay Para toda la raza pesada de Guadalupe Ramírez Especialmente para la gente convivente Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Que no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Alemán, mejor morir Ay, ay, ay